liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de todos los santos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífono vengan adoremos al señor a quien glorifica la asamblea de los santos vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor a quien glorifica la asamblea de los santos himno vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra ciudad esbelta en el monte fermento de en la masa nueva vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera si el padre poda las ramas más fruto llevan las cepas vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca los doce mil señalados que no caerán en la ciega dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia amén salmo 62 antífona los santos tienen su morada en el reino de dios y allí han encontrado descanso eterno aleluya o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los santos tienen su morada en el reino de dios y allí han encontrado descanso eterno aleluya cántico de daniel antífona santos de dios bendigan al señor eternamente criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor Noche y día bendigan al Señor Luz y tinieblas bendigan al Señor Rayos y nubes bendigan al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor Manantiales bendigan al Señor Mares y ríos bendigan al Señor Cetáceos y peces bendigan al Señor Aves del cielo bendigan al Señor Fieras y ganados bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Hijos de los hombres bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor bendigan al Señor Siervos del Señor bendigan al Señor Almas y espíritus justos bendigan al Señor Almas y espíritus justos bendigan al Señor Santos y humildes de corazón bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Santos de Dios, bendigan al Señor eternamente Salmo 149 Antífona Cantemos el himno de alabanza de todos los santos De Israel, su pueblo escogido Es un honor para todos sus fieles Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cantenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas Y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantemos el himno de alabanza De todos los santos De Israel, su pueblo escogido Es un honor para todos sus fieles Lectura breve Efesios capítulo 1 El Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Quiera concederles el don de sabiduría Y de revelación Para que lleguen al pleno conocimiento de Él E iluminados así los ojos de su mente Conozcan cuál es la esperanza a que nos ha llamado Y cuáles las riquezas de gloria Otorgadas por Él Como herencia a su pueblo santo Responsorio breve Alegrense justos y gocen con el Señor Alegrense justos y gocen con el Señor Aclámenlo los de corazón sincero Y gocen con el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Alegrense justos y gocen con el Señor Cántico evangélico Antífona Los santos brillarán como el sol en el reino de su Padre Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los santos brillarán como el sol En el reino de su Padre Aleluya Preces Acudamos alegres a nuestro Dios Corona de todos los santos Y digámosle Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Oh Señor Fuente y origen de toda santidad Tú que has hecho resplandecer a los santos Con gran variedad de dones Haz que al contemplarlos Sepamos celebrar tu grandeza Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Señor Todopoderoso Que has querido que los santos Fueran imágenes admirables de tu Hijo Concédenos que por su ejemplo Y su intercesión Vivamos más plenamente unidos a Cristo Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Rey del cielo Que por medio de los fieles Seguidores de Cristo Nos estimulas a desear la ciudad futura Haz que descubramos en los santos El mejor camino que lleva a ti Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Dios y Señor nuestro Que en la celebración de la Eucaristía Nos pones en comunión con los santos Concédenos celebrar cada día Con mayor perfección Tu culto en espíritu y en verdad Por intercesión de todos los santos Sálvanos Señor Con el gozo que nos da sabernos Miembros de la gran familia de los santos Digamos al Padre de todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que nos concedas celebrar los méritos De todos los santos en una misma solemnidad Te rogamos que por las súplicas De tan numerosos intercesores Nos concedas en abundancia Los dones que te pedimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén